El grupo, este es el grupo Quintana, tú ya la conoces, un tema muy sobrado antes de la pandemia y el tema nos dice, esto se llama, nada menos sino más que, la cumbia, el final de nuestra historia Vámonos con el grupo Quintana, esto es con mucho, pero mucho sabor, vamos a hablar, se llama el final Y recuerden los jóvenes, este es el final de las reglas del América, ya los sacaron afuera señores El Toluca, los sacó, el final del América Este es el grupo Quintana, vamos a bailar, cumbia Y este es el estilo y el sabor El grupo Quintana Y la verdad Y este es para Alex, el famoso chino, en San Luis Aguatelpa Un límite para Rol de México, en el sonido azteca Vamos a bailar, sabroso Un límite para Rol de México, en el sonido azteca Vamos a bailar, sabroso Un límite para Rol de México, en el sonido azteca Para que abraza Rosa Candela, sonido vagabundo Algo que ustedes Y para el magnífico Incento Vázquez, a Jan Rojas New Jersey Un límite para Rol de México, en el sonido azteca Un límite para Rol de México, en el sonido azteca Un límite para Rol de México, en el sonido azteca Ponga el sabor Para que no bailes más crítico Con todo va a ser Y el pequeño loca Oye que sabor Con el magnífico mayor El magnífico roja, roja, roja ¡El sabor! Y sin ti es tu niña Y ven ese tipo ¡Sombroso! ¡El finato en esta historia! Ven los amores ¡Que son los amores! ¡Que son los amores! ¡Que son los amores! Ponga el sabor Para que no bailes más crítico Con todo va a ser Y el pequeño loca Oye esta voz Con el magnífico mayor El magnífico roja, roja, roja ¡El sabor! ¡Gol! ¡Mirá que venga la vida! ¡Hitme! Es van los chines y eso es el final de la historia y eso es el final de la historia